Horacio, platícanos del juego de mañana, debe ser muy emocionante afrontar un encuentro de final en este caso del norte. Sí, sí, muy contento de estar aquí, pero a la misma vez, nadie de nosotros estamos sorprendidos que estamos aquí, esperamos llegar más lejos y ganar unos cuantos ojos de aquí en casa, si Dios quiere. Oye Horacio, pues tú eres un pelotero de raíces mexicanas, ¿podrías platicarnos de qué parte de tu familia son esas raíces? Mi familia es de Jalos, Oquitlán, Jalisco, está como a dos horas de Guadalajara, tremendo pueblo, muy bonito el pueblito ese, me encanta ir, íbamos seguidos para allá de chiquito, de hecho todavía voy y ahí todavía tengo mucha familia. Antes de regresar al béisbol mexicano, estuviste también trabajando con los bravos de Atlante junto a Freddy García, ¿podrías platicarnos esa etapa? Sí, lo que yo hacía era parte de la repetición y ayudaba en el scouting, escribía reportes del pitcher contrario, eso era parte de mi trabajo, unas cosas y otras cosas, pero la mayoría de mi trabajo era ese. Oye, ¿qué te motivó a regresar a la pelota activa, a regresar a los montículos? Pues yo pienso que está en la sangre y pues me sentía bien, hablé con Tijuana y me dieron la oportunidad, gracias a Dios, de venir aquí con este gran equipo y esta gran afición. Oye, en tu etapa de Grandes Ligas, ¿podrías comentarnos cuál fue el momento que más recuerdas en tu etapa de Grandes Ligas? Pues yo pienso, mis primeros años en Atlanta ganamos mucho, con tremendos peloteros, Vinny Castilla, Gary Sheffield, John Smoves, Craig Maddox, muchos jugadores del Salón de la Fama, que pues nos divertimos mucho y ganamos mucho. Oye, ¿qué consejos te daban? Ahora a ti te toca dar los consejos con un pelotero maduro de experiencia, pero ¿qué consejos te daban? Esos perfiles que comentas, Maddox, Glavin, etc. Yo pienso, el consejo más importante que me dieron es tratar de ser simple, no complicar el juego de béisbol, tratar de mantener las cosas simples, agarrar una cosa, una cosa a la vez, aprender una cosa a la vez, no muchas cosas juntas, uno se pierde y pues yo pienso que es eso, ser simple. Oye, a ti cuando te tocaba verlos en televisión, ¿quién te parecía mejor, Glavin, Maddox o tal vez Jonas Smoves? Ah, los tres eran muy diferentes, pero con los mismos resultados. Uno era de poder, obviamente uno zurdo con buen cambio y Marex era el maestro. Los tres me encantaba verlos y pues los tres, los tres. Oye, pues has tenido la experiencia de participar tanto allá ahora como en México, ¿qué crees que necesita el pelotero nacional para tener más empuje en los Estados Unidos? No, pues yo pienso que hay muchos peloteros buenos aquí, que con la oportunidad pues van a salir más peloteros y poco a poco yo pienso que el béisbol mexicano y los peloteros mexicanos están mejorando. Y de hecho pues hay muchos peloteros mexicanos ahorita en los Estados Unidos y en grandes ligas que lo está yendo muy bien. Y por último, ¿cuál va a ser la clave para vencer mañana a Toros de Tijuana con Horacio Ramírez en el montículo? Ah, yo pienso que una clave importante para mí es todo el tiempo mantener la bola bajita, parar mis rolas y pues que me trabaje la defensa.